Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo de invitada a Trixie Moura. Trixie es terapeuta hace 40 años y además hace 13 años que hace constelaciones familiares. Hoy nos va a hablar de qué son las constelaciones y para qué nos pueden ayudar las constelaciones familiares. Voy a enviarle a Trixie la invitación para que se sume a la... Trixie, sí. Hola, a ver si puedo, acá está. Porque no me resulta tan fácil el tele y el Instagram, ahora sí estamos. Pero la verdad que no me resulta tan fácil, ¿dónde tengo que tocar? Entonces toco algún método de dedo donde no debo y ahí termino haciendo el lío. Bueno, ¿cómo estás Trixie? Muy bien Verónica, muchas, muchas gracias por esta invitación. Un gusto enorme estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias a ti. Bueno, hoy nos vas a contar qué son las constelaciones familiares y para qué nos pueden ayudar. Pero antes que empieces a contar, quiero contarles que a Trixie la sigo en el canal de YouTube hace casi como un año. El canal de Trixie se llama El Cielo en la Tierra y desde que empecé a escucharla resoné siempre con la información. Así que, qué bueno, contarles eso de que hablábamos con Trixie y que esto es algo que se resuena y se siente en el alma. Así que, qué bueno, Trixie, gracias nuevamente. Y bueno, además contarles que el año pasado miré la serie de Mi Otra Show. Desde ahí quedé fascinada con las constelaciones. Y desde que escuché a Trixie el año pasado, no sabía que Trixie vivía en Uruguay, porque Trixie es argentina, pero yo no sabía que vivía en Uruguay. Hace una semana o por ahí, en uno de los programas que hablaba con Patricia La Rosa, que es otra que escucho también, que habla con Trixie. Ahí me enteré de que Trixie está en Uruguay hace 20 años viviendo. Y bueno, dije, no puedo creer, Trixie hace constelaciones familiares y bueno, está. Y desde ahí me di cuenta que está todo sincronizado y es pura magia. Así que bueno, Trixie, ahora sí te escucho. ¿Qué son las constelaciones familiares? Wow, bueno, hagamos un poco de historia para los que no conocen de las constelaciones familiares. A ver, Bert Hellinger, alguien a quien amo con todo mi corazón y que ha sido maravilloso aprender con él, haber tenido el placer y la inmensa dicha de haber compartido con él un montón de encuentros, de eventos, de formación. La verdad que me siento honrada de haber podido andar de su lado, a su lado, de su mano. Él hace, yo creo que ya son más de cuarenta y tantos años, o cincuenta, yo ya perdí la cuenta, pero deben ser cuarenta y tantos, él descubre, digamos, en realidad, lo que él empieza a darse cuenta es de cómo podía combinar, porque las constelaciones, a ver, para ordenarme, las constelaciones familiares, de alguna manera había otro tipo de técnicas que se acercaban, ¿no? O sea, Virginia Satir en los años setenta había hecho algo de configuraciones también, o sea, pero lo que para mí es más valioso que es lo que hace Hellinger es que él unifica, él integra diferentes herramientas de poder mirar sistémicamente a las familias. desde lo fenomenológico, como es las constelaciones que él desarrolla, y uniendo todo lo que significa las lealtades invisibles, uniendo, bueno, lo fenomenológico que fue tan maravilloso porque fue así, él lo descubre de alguna manera casi por casualidad, entre comillas, ¿no? porque en un taller que le estaba dando, él siempre fue, o sea, enseñando, como no entendía muy bien, o sea, él estaba haciendo como un entrenamiento de terapeutas y no entendía muy bien de qué se trataba el tema de lo que le estaba contando, un terapeuta que quería contarle qué había pasado con una de las personas con las que él había atendido, y como no entendía mucho, le dijo, bueno, espera, a ver, para que yo entienda, empezó a pedirles a los que estaban ahí presentes que ocuparan los lugares de esas personas para entender, el tío, la abuela, ¿no? Bueno, la mamá, el papá, y para su sorpresa les empezaron a pasar cosas a estos seres. Entonces, él ahí empieza a descubrir que hay, empieza a descubrir esto de que se habla tanto de los campos morfogenéticos, de cómo, ¿no? Si, bueno, para los que no conocen el tema de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que él es un biólogo que descubre con el famoso mono 100 y con toda esa historia que creo que muchos conocen y muchos no, que hacen un experimento con monos en una isla donde a los monos se les cae una fruta al agua, al lago, y se lava, y entonces le empieza a comer, y supongo que debe haberse dado cuenta que tal vez era mucho más agradable de comer que envuelta en barro, entonces empieza a lavar las frutas, y por supuesto los monos que estaban alrededor lo copian y empiezan todos a lavar las frutas, pero llamativamente del otro lado del planeta, en otra isla o en otro lugar, no sé bien, donde estaban los mismos monos, o sea, la misma especie de monos, a los seis meses, ocho meses, esos monos empiezan a hacer exactamente lo mismo que hacían estos. Entonces, lo que hace Rupert Sheldrake es que se empieza a investigar sobre los campos morfogenéticos, que es que en el éter hay toda una información, que esto es física cuántica, mecánica cuántica pura, en el éter hay una información que está disponible para la especie. Entonces, todo lo que la especie va como avanzando y conociendo y reordenando, o sea, lo que cada individuo de la especie, toda la especie lo tiene como una base de datos. A partir de ahí, él reconoce que lo que ocurre con las constelaciones es lo mismo, nosotros como humanos, como seres humanos, en nuestras células, en nuestro ADN, en todo nuestro cuerpo biológico y todos nuestros cuerpos internos, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, mental, el cuerpo etérico, en todo tenemos información, porque también no dejamos de ser seres cuánticos, ¿no? Entonces, esa información la llevamos puesta, y aunque no podamos decodificarla en conceptos como podemos hacer con otras cosas, porque no llegamos todavía a ese momento evolutivo, podemos sentir el impacto y cómo se imprimen en nosotros esa información. Yo siempre digo cuando voy a hacer una constelación y que hay personas que no conocen el tema, siempre digo que nosotros conocemos esa inteligencia, digamos, porque nos pasa, cuando nosotros llegamos a un lugar, nos podemos sentir o cómodos o incómodos, cuando conocemos a una persona, nos cae bien o nos cae mal, sin ninguna razón aparente, pero con lo que estamos leyendo esa información es con la misma herramienta interior con la que uno funciona desde esto que lleva a uno puesto, y que cuando estamos en una constelación con todo este proceso fenomenológico, esto empieza a emerger, porque si yo me dejo simplemente ser, esto empieza a emerger, yo empiezo a representar, no perdiendo nunca mi conciencia, no perdiendo nunca, o sea, no es una canalización, no estoy haciendo ningún, o sea, ¿cómo se llama? No es espiritismo, digamos, no hay nada de todo eso sucediendo, pero sí yo puedo reconocer que tengo sensaciones o sentimientos o alguna percepción biológica de algo que no me pertenece a mí. Y es lo que un constelador puede darse cuenta y llevar adelante en el desarrollo de una constelación. Me fui por las ramas para explicar un pedacito, pero bueno. Está bien que lo explique, porque a mí me quedó mucho más claro cuando miré la serie, pero antes no sabía nada, o sea, por eso te digo que mucha gente puede estar de cero en esto y está bueno que puedas explicarlo. Sí, sí, además la serie Mi Otra Yo, la verdad que a mí me insistieron y me insistieron y me insistieron que la viera, y como ya me había pasado una vez que yo vi en una serie algo sobre constelaciones que lo habían hecho, habían bastardeado horriblemente las constelaciones, lo habían hecho de una manera muy desprolija y sin conocimiento, no quería saber nada, yo digo, no, bueno, debe ser otra cosa así media, como poco seria. Y tanto me insistieron hasta que terminé viéndola, y la verdad que me encantó, porque es impecable cómo está hecho, con un respeto absoluto por la mirada de constelaciones familiares, impecable cómo funciona el constelador, la verdad que el guión está muy bien hecho con alguien evidentemente que sabía profundamente de las constelaciones familiares. Así que sí, ahí se explica un poco más, aunque queda una cosa, yo tengo una amiga mía que dice, bueno, no es Hollywood, ¿no? O sea, no es que uno va, este... Pero realmente cuando uno tiene una capacidad de visualizar grande y que puede ver, ¿no? O sea, puede ver imágenes, realmente ve cosas impresionantes, y pasan cosas impresionantes. O sea, yo siempre cuento de experiencias cuando yo estaba estudiando, de experiencias mías cuando a mí me tocaba representar, o sea, yo durante todos los años que estudié, no me perdía una sola constelación de todos mis profesores, iba, hacía, o sea, me pasaba la vida haciendo, o sea, participando de constelaciones porque sentía que con eso aprendía cada vez más. Y la verdad que fue así, ¿no? O sea, yo les recomiendo a cualquier persona que estudie constelaciones que tiene que sumergirse profundamente en representar mucho, en participar mucho de constelaciones, que cuanto más, mejor aprende, mejor, o sea, como es muy importante. Agradecer, por supuesto, a todos mis maestros que han sido maravillosos y que realmente me han dado una herramienta fantástica, más allá de Bergelinger, a Tew Boltzmann, Miguel Esquiabo, Eduardo Fein, o sea, bueno, Liliana Inglese, Mabel Ugarte, a ver si me acuerdo, bueno, a todos los que me olvido. Una trayectoria, una trayectoria, Tris. Tan, tan, seres tan preciosos que han sido mis maestros, que la verdad que son, que ha sido muy, yo he sido muy agradecida porque son, porque eran, cada uno era bien diferente y los tuvimos en los distintos años, María de los Hoyos, nada, espero no olvidarme, espero acordarme de todos. Pero bueno, que cada uno tenía una característica diferente y con cada uno aprendías algo bien específico, ¿verdad?, ¿no?, además, obviamente, de ver que Bergelinger era maravilloso, me tocó en una época, en uno de los eventos, estar cerca de él, o sea, cerca físicamente, de tenerlo así como bastante cerquita, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, porque también uno aprende también a percibir la vibración del otro en cada movimiento, ¿no?, cuando lo tenés más cerca que podés hasta verle las arruguitas de la cara, digamos. Pero bueno, estaba en esto, estaba en todas las cosas que Bergelinger había tomado, entre ellas, bueno, esto de las lealtades invisibles, de cómo estamos ligados en nuestra familia, ¿no?, o sea, esta es una de las cosas sumamente importantes, de cómo estamos profundamente ligados por lazos de lealtad y amor con todo nuestro sistema familiar. Entonces, no importa si los conocimos o no los conocimos, no importa si sabemos o no sabemos la historia, vamos a llevarla puesta, y cuando como almas elegimos llevar por otros anteriores su dolor, su tragedia, su dificultad, lo hacemos por puro amor, y ahí vamos. Y después no entendemos por qué, y esto también, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, y esto también tiene que ver con que, por qué, si vos tenés cinco hijos, no todos funcionan de la misma manera, bueno, porque no todos tal vez eligieron llevar algo del sistema. Entonces, para los que no eligieron eso, la vida tal vez sea más sencilla, más liviana, que para los que sí eligieron llevarlo, ¿no? Siempre hay algunos o alguno, algún hijo o posgénito, algún nieto o bisnieto, que elige y que viene como alma a llevar la historia, tal vez, y como dice Andrea Barnabé, y como dicen, digamos, como se habla en este tiempo, ¿no? Que es, porque también vinimos a liberar algo de toda esa distorsión de tantos años en la Tierra, y venimos justamente a nacer en determinadas familias para poder liberar todas esas situaciones, ¿no? de distorsión. Así que, en ese sentido, realmente no importa lo que sepamos de la historia, vamos a llevarlo puesto. Y lo impresionante es que es una herramienta tan maravillosa que libera de verdad, porque vuelve al punto donde ocurrió, donde se grabó erróneamente un dato, y le cambia el curso, vuelve a ese lugar donde no hubo distorsión. Y repara en ese momento. Yo siempre digo que algo que me hacía acordar mucho, mucho, mucho de las constelaciones era volver al futuro, la película Volver al Futuro. Porque siempre me acordaba de esa escena cuando él viaja al pasado y quiere ayudar a sus padres. Y él va desapareciendo en la foto, porque hasta que, si él estaba interviniendo y no podía lograr que ellos se encontraran, él no iba a nacer como un hijo, ¿no? Pero en todo ese proceso él lo ayuda al padre a hacer un movimiento diferente y cuando él vuelve a su vida todos los días, se encuentra con que la casa era otra, con que su padre ya no era el hombre abatido, sino que era un hombre que tenía muy buena autoestima, que su madre estaba también con... O sea, encuentra otra realidad, porque había modificado algo de esa distorsión que había ocurrido. Y en realidad yo siempre digo que eso es lo que pasa con las constelaciones. Por supuesto que no es que uno, después de una constelación, va a volver a su casa y se va a encontrar con que algo cambió, digamos, físicamente hablando. Pero sí en el interior. Y a veces no es en el momento, a veces puede pasar un tiempo hasta que uno vea el cambio. Y el cambio es tan sutil y tan como suave que en realidad a veces uno no entiende por qué algo empezó a cambiar hasta que en un momento se acuerda de la constelación y ahí empieza a atar cabos. Pero en realidad empieza uno a sentir que aquello que me molestaba deja de molestarme, aquello que me dolía deja de dolerme. Aquello que yo siempre iba hacia el mismo lugar y respondía de la misma manera deja de suceder, no porque yo me lo proponga, sino porque se vació lo que me hacía llevar eso, o responder de esa manera, o actuar de esa manera. Sí, hay muchas otras técnicas que funcionan también. O sea, yo conozco las constelaciones. Yo hay temas de mi vida que sin las constelaciones realmente creo que no los hubiera podido resolver. Que hice de todo en mi vida, de todo, de todo, de todo, y hasta que no llegaron las constelaciones de mi vida. Hay temas que estaban como que no sabía ni por dónde entrarle, digamos, ¿no? Como esto sería. Como, bueno, esto. Hoy día igual hay muchísimo más. Yo estoy hablando de hace 15 años atrás, o 17 años atrás. Ahora hay muchísimas más cosas. Estamos en un proceso de ascensión, donde se liberó, donde tenemos una malla nueva en el planeta, donde los fotones del sol y el plasma y todo está. Bueno, estamos en otra realidad, pero igual las constelaciones siguen siendo una herramienta maravillosa que nos ayuda a liberar y a limpiar todo lo que todavía queda grabado en el ADN de distorsión de esta y de otras vidas, ¿verdad? Sería como, bueno, esto. Entonces, en ese proceso lo que hacemos es primero ir a buscar dónde está el punto. O sea, uno va a constelar con un tema que quiere constelar, y en realidad lo que hay que ir es a buscar dónde es que existió la distorsión para que ese tema esté pesando, ¿verdad? Y esto es lo que hacemos los consteladores, digamos, buscamos ahí, vamos en esa búsqueda por el aprendizaje y la técnica que usamos para ir a encontrarlo. Hoy día yo tengo más claro, o sea, que las constelaciones son cada día más lo que siempre creí que eran, porque, bueno, hoy sabemos que estamos en ese proceso de limpiar, de integrar, de sanar todo lo que, la distorsión, ¿no? Porque necesitamos estar libres, limpios de esas energías que de alguna manera nos tironean, nos atan, nos mantienen apresados, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no me acuerdo, te quería decir algo más y ahora se me borró, pero bueno. ¿Y las sesiones las vas a hacer individuales, grupales? Sé que sí, porque ya vi que vas a dar un taller. Contá de eso también, ¿cuándo es? ¿El horario? ¿Dónde? Los talleres los hago acá en Arachaña, que es donde vivo, en el Domo, es mañana a las 10 de la mañana, en general ahora los talleres, yo estoy haciendo talleres donde nadie habla del tema de lo que va a constelar, sino que yo hablo con ellos antes, como para que me cuenten qué es lo que quieren constelar, para que quienes vayan a representar no sepan de nada, o sea, para que nadie pueda poner ningún juicio de valor sobre nada de lo que haya escuchado, ¿no? Simplemente que pueda responder a esa realidad. De hecho, Hellinger hace mucho tiempo que no preguntaba nunca nada, y lo hacía directamente, a veces simplemente miraba a la persona, le pedía que no, y empezaba. Esto quería decir que Hellinger atravesó muchos procesos, o sea, primero hizo las constelaciones que tenían que ver con los movimientos, que tenían que ver con poner orden, ¿no? Y poner orden significaba que sigue siendo importante y que sigue siendo valioso para, depende cuál sea el tema que uno tiene que resolver o que ordenar o que poner como en claro. El orden tiene que ver con que los que llegaron primero están primero, digamos, ¿no? Yo no puedo ser nunca mayor que mis padres, ni mayor que mis abuelos, ni mayor que mis hermanos mayores. El orden de jerarquía en el tiempo, la jerarquía en el tiempo es algo muy importante, que cuando se reconoce y se le da un lugar, esto ayuda a disolver conflictos. Porque nos hemos encontrado siempre con muchos hijos que quieren ser los padres de sus padres, muchos hermanos menores que se sienten los hermanos mayores, y esto genera algún tema de dificultad en las relaciones. Entonces, esto es muy importante. También el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Hellinger siempre hablaba de la palabra tomar y no decía de la palabra recibir. Porque para él era una acción, ¿no? O sea, el tomar es una acción. Es como el bebé que toma la teta. El bebé no abre la boca y espera que la leche caiga en su boca, sino que el bebé va y toma, succiona la teta de su madre y la toma, la leche. Entonces, es una acción. Y el tomar es lo que te da esa, cuando uno toma, lo hace propio. Cuando uno recibe, puede o no. Pero cuando uno toma, lo hace propio, lo integra, lo une a sí mismo, lo convierte en parte de uno. Y esta es otra de las cosas buenas de las que Hellinger hablaba mucho, y que en esa época, en los primeros tiempos, cuando él hablaba de este orden, el orden de que, el orden en la posición, digamos, el orden de que del lado del corazón del hombre está la mujer, del lado del corazón de la mujer está el primer hijo, del lado del corazón del primer hijo está el segundo hijo, que de alguna manera ese era un orden, que era un orden natural, que está mucho más atrás de que las culturas, que tiene que ver con lo más intrínseco de la naturaleza humana. Después él sigue investigando y empieza a darse cuenta que hay movimientos del alma, que superaban este orden, que había un movimiento que venía y era un aoleaje, y que superaba este orden tan concreto y físico en el mundo, y de golpe aparecían estos movimientos del alma, donde había otra manera, donde el tiempo del movimiento era mucho más lento, porque el alma se mueve en otra frecuencia, en otra vibración, que nuestros cuerpos físicos y nuestros cuerpos que están más conectados acá a la Tierra, y después encontró que había algo más todavía, que estaba mucho más allá, que eran los movimientos del espíritu, por eso es que se habla de las nuevas constelaciones, y que las nuevas constelaciones tienen otra mirada, tienen una mirada que se amplía en realidad, porque Hellinger hasta el último día de su vida siguió investigando, hoy Sophie sigue investigando y sigue haciendo, pero la matriz es esta, la matriz es, por supuesto que cada constelador tiene una manera diferente de mirar, y una manera diferente de hacer los movimientos, y que cada quien llegará al constelador con el que sienta resonancia, ¿verdad? Pero sí, es así, yo mañana hago una constelación grupal, también hago constelaciones individuales, y las hago cuando es acá en Uruguay, o sea, a veces me invitan a otros países o a otros lugares a hacer constelaciones, en una época antes de la pandemia yo viajaba a Argentina, estaba mucho tiempo en Argentina haciendo constelaciones, porque viajaba todos los meses, ahora ya no, o sea, probablemente vaya a Argentina en algún momento del año, pero todavía no está definido, estoy disponible, sí, si hay personas que en su lugar quieren organizar, yo podría, de hecho lo he hecho muchas veces, podría ir, en una época yo hacía muchas constelaciones en Tandil, en la Argentina, no solo en Buenos Aires, y se pueden hacer tanto sea online como presenciales, porque realmente como es un proceso individual, no hay mucha diferencia entre hacerlas online que hacerlas presenciales, las constelaciones individuales casi tienen el mismo efecto, tienen el mismo efecto, pero casi te diría que a veces, depende quién sea la persona, a veces tiene más, tiene hasta más efecto uno online que una presencial, porque a veces en una presencial, uno como está con su cuerpo ahí, y está en un lugar que no es su lugar, tal vez tenga un poco más de resistencias, en cambio cuando uno está en su propia casa, más relajado, y a través de una pantalla, uno está más conectado con el alma, porque a través de una pantalla uno no puede estar conectado si no es con el alma, entonces hay algo que se afloja, y entonces uno por ahí tal vez puede profundizar más en algunos temas, simplemente, pero igual todas las maneras funcionan y son maravillosas realmente. ¿Pueden contactarte, Trixie? Bueno, por Facebook, por Instagram, por mi teléfono de WhatsApp, digamos, esos son mis canales de contacto, digamos, yo tengo, con Trixie Moura, tengo el Facebook, el Instagram, y los teléfonos, que ahí están, ¿no? Digamos, en el Facebook y en Instagram están los teléfonos para contactarse conmigo, digamos, no hay ningún inconveniente. Bien. Porque, bueno, es una preciosa herramienta y muy sanadora, de verdad. Tampoco se necesita constelar mucho. A veces uno piensa que tiene un montón de cosas para constelar, y a veces, cuando constela, porque en realidad uno va hacia el núcleo, ¿no? De cuál es la situación que se distorsionó. Entonces, después hay un efecto dominó, que empieza a tocar un montón de lugares que no estaban, que no habían sido, digamos, que no habían sido expuestos en una constelación, y sin embargo, estaban en relación a lo que se sanó, o a lo que se ordenó, o a lo que se integró, digamos, que al fin y al cabo, para mí son palabras que son sinónimos, aunque nada tengan que ver una con otra, ¿no? Para mí sanar es integrar, para mí integrar es sanar, para mí es ordenar es integrar, y ordenar es sanar, digamos, ¿no? Como, a veces hay que ser más específico, porque, bueno, hay personas que son más dialécticas, entonces necesitan más explicación con las palabras, pero bueno, es eso. ¿Cuántas sesiones se precisan? Depende de cada ser, hay seres humanos que con una constelación cambiaron la vida entera, y hay seres humanos que necesitan varias, cuatro, cinco, diez, pero en el tiempo, ¿no? No se puede constelar todo el tiempo, hay que esperar que, o sea, es como, cuando uno constela es como una, como cuando moves, como cuando moves un vaso con arena en el fondo, ¿no? Si vos moves un vaso, te queda toda la arena suspendida hasta que vuelve a decantar. Entonces, la constelación hace eso, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que quedó en el fondo, después de una constelación, para ver qué es lo, por qué hay que ir después. Entonces, es como, bueno, esperar, hay que esperar, hay que tener esa paciencia de esperar, con, para volver a constelar. De dejar pasar un tiempo. ¿Perdón? De dejar pasar un tiempo para hacerlo de nuevo. Por lo menos, yo digo que por lo menos son, mira, en una época, cuando yo empecé con las constelaciones, Hellinger decía que había que esperar un año, por lo menos, para volver a constelar. Yo siento que eso cambió, porque la velocidad con la que estamos haciendo los procesos de liberación y de integración, de toda esta distorsión que nos tocó vivir, aceleró tanto los tiempos, que creo que en un momento yo sentía que, bueno, que esos, ese año se habían, se habían convertido en seis meses, y en un momento sentí que esos seis meses se convertían en tres meses, que a los tres meses se podía ver, y me parece que son tiempos posibles, tres meses, seis meses, o sea, dejar como que un ciclo se complete, ¿no? Y siempre me parece que lo trínito es un ciclo completo, por eso es que los tres meses me parece interesante. Pero no siempre se hace falta constelar otra vez, o sea, eso es algo que hay que observar, hay que ver, hay que mirarse, aprender cada vez más a mirarse, ¿no? Por supuesto que después de constelar hay mucho más para hacer con la vida. A veces hay personas que llegan a las constelaciones después de haber andado mucho camino, entonces la constelación sería como lo último para terminar de completar algo, y a veces las personas llegan a las constelaciones sin haber andado mucho camino, y después de la constelación tienen que empezar a andar esos caminos. Entonces para cada quien es diferente, ¿no? Es como ese proceso, ¿verdad? Sí. Depende de cada persona. Así es, así es, sí. Pero sí es importante que, que bueno, que se tenga esa paciencia, y que se constele, se constele, siempre se constela lo que uno le propone a quien, quien quiera constelar, es que constele aquello que, que más molesta, aquello que, que no te deja tranquilo, tranquila. Sí, y la piedra en el zapato, si hay muchas piedras, la más grande, la que más duele, la que más molesta, ¿no? Porque uno tiene que partir de una energía disponible para constelar, entonces, ese punto, el que está molestando, es la energía disponible. Uno no puede constelar por curiosidad, no puede constelar porque sabe que la abuela tuvo no sé qué, y le pasó no sé cuánto, y que vivió una vida trágica, para querer ayudarla, no se puede constelar para eso. Porque cuando, no nos podemos meter con los ancestros, aunque sepamos que han pasado vidas trágicas, si eso no me está afectando a mí hoy. Porque eso, eso significa que yo estoy interfiriendo en la vida de mis mayores, y no me corresponde. Desde la mirada sistémica, de las miradas de constelaciones familiares, donde tengo que respetar, que en esa línea de linaje, yo soy la menor, o por lo menos casi una de las menores. Entonces, ese tipo de cosas, empezar a entender, es maravilloso entender los órdenes, los órdenes, los órdenes de los que hablaba Hellinger, maravilloso, porque te ordenan la vida, te empieza a resultar más fácil la relación con todos, empieza a ser más fluido y más armonioso. Y a veces, a veces no hace falta constelar, y a veces está bueno ir a participar de constelaciones, y representar en constelaciones. Si yo tuviera que, que decir qué fue lo que más me ayudó, cuando en mi proceso con las constelaciones, si fue representar, si fue participar o si fue constelar temas personales, no sabría decir qué fue lo más importante, porque todo contribuyó. Todo contribuyó. Porque cada vez que yo represento a alguien y estoy honrando a una madre o un padre en una constelación, aunque no sea mi historia, algo de mí también está sanando ahí. Yo sano con cada uno de los seres que viene a constelar. Como dice el Hoponopono, si yo no tuviera algo para sanar, no podría ser consteladora, no podría ser terapeuta. Porque yo necesito sanar es que suceden las cosas. Y entonces sanamos todos juntos. Precioso. Si no me doy cuenta de esto, si creo que yo tengo más, o sea, que yo estoy haciendo algo por el otro, entonces tengo que revisar mi lugar de terapeuta porque estoy siendo una mala terapeuta. Yo no estoy salvando a nadie ni sanando a nadie. Me estoy sanando. Te acompaño a que tú te sanes. Y entre las dos... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Te despejamos? Sí. Iba a preguntar si alguien tiene alguna pregunta para hacerte. Ah. ¿Quieres preguntar algo? Mi amor, Mariana. Un abrazo, amadísima. Qué divina. Acá la estoy leyendo. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Trixi? Mientras aparece alguna pregunta. Yo creo que quedó súper claro. Creo que sí, ¿verdad? O sea, uno podría hablar un montón más de... Pero bueno, es una experiencia preciosa. Podría contarles que la primera vez que me tocó mirar una constelación fue y me senté hasta que me eligieron para representar hasta ese momento miraba todo y decía están todos completamente locos. No podía entender que hubiera personas que les pasara lo que estaba pasando en una constelación y cuando me tocó representar ahí me di cuenta de que no, que no es... O sea, te pasan cosas de verdad, que no es que estás inventando porque no es que vos tenés un guión, simplemente va sucediendo, va apareciendo una sensación, un sentimiento, un pensamiento, una emoción y es muy impresionante porque de verdad uno siente... A mí me pasó una vez, o sea, una anécdota que siempre cuento, algunas anécdotas porque me impactaron a mí en mi proceso cuando estudiaba, una vez me tocó representar al... la bisabuela o el bisabuelo de una chica japonesa. Y era pleno verano, enero, 30 de enero, creo que era una... Pleno verano, un calor, esos calores donde, viste, que sudás, que no podés estar, bueno... Y me ponen a mí, bueno, me pongo ahí, me ponen en el lugar donde este bisabuelo, bisabuela, o tatarabuelo, no sé qué estaba y yo empiezo a tiritar de frío, a sentir un frío que me congelaba, que me calaba los huesos y en un momento no aguanto más y le digo a la consteladora, le digo, yo estoy muriéndome de frío, no puedo más, es desesperante, le digo. Y la chica se queda impresionada porque le dijo a la consteladora, le dijo, mi bisabuelo murió congelado en la nieve. Bueno, esas son las cosas que te pasan cuando representás en una constelación, ¿no? Te pasan esas cosas. y vos decís, ¿qué es esto? Bueno, es eso, es los campos morfogenéticos, es la información que tenemos en nuestro ADN, en nuestras células, que somos seres bioelectromagnéticos, o sea, irradiamos, emitimos ondas, recibimos ondas, puede que no las podamos decodificar en conceptos, claro que sí, solo algunas personas pueden decodificar eso en conceptos y en palabras, pero igual los percibimos, igual los sentimos. Bueno, estas son las cosas que pasan a veces. Bueno, ya voy a ir, Tri, sí, voy a ir a el próximo taller grupal, ahí estaré, presente. con todo gusto. Sí, así que bueno, yo creo que quedó claro, no hay por ahora ninguna pregunta, así que bueno, yo te agradezco en el alma que hayas aceptado charlar hoy de las constelaciones y bueno, un abrazo enorme, enorme, desde acá, desde Uruguay, Florida. Gracias, gracias a vos por esta invitación y gracias a todos los que escucharon y a todos los que escucharán, muchas gracias, de verdad. me siento muy entusiasmada, gracias. Un beso. Chau. Chau.